A cambio de ese equipo militar, el ejército de los estates es capaz de meter su contenido y su propaganda nacionalista de barras y estrellas en superproducciones, pero no es el único motivo. Como acabáis de ver, también sirve para controlar lo que se dice de ellos y cómo se dice de ellos, tomando el control del discurso. Hey, ¿qué pasa peña? Empezamos temporada en el canal de La Filmo, pero hoy no vamos a hablar de ninguna película, sino del complejo y corrupto submundo que se mueve entre bambalinas por la parte trasera del cine. Seguramente habréis visto este cartel verde al inicio de más de una película. Es la clasificación por edades que otorga la MPA a cada película que se estrena en los Estados Unidos. Sirve para calificar qué metraje es adecuado para cada rango de edad. Existen en total cinco categorías que van de para todos los públicos al temido NC-17. Quitando la categoría G que puede verse sin supervisión, tanto la PG, que es permitido para mayores de 7, como el PG-13 para mayores de 13 y el R, que es apto para chavales de 17 y 18, se consiente el visionado siempre y cuando estén acompañados de algunos de los padres. A diferencia del resto, la categoría NC-17, que también fue conocida como X, luego perdió esa letra para que no se confundiese con el contenido de la industria para adultos, no permite el acceso a la sala a nadie menor de 18 años. Tal vez estéis pensando de vaya cosa puritana nos estás hablando, y que además, al menos en España, nadie cumple. Imagino que ese mismo descontrol existirá en las salas de América Latina cuando la gente va al cine. Pero no os despistéis, si he puesto la mirada sobre este tema es porque en el fondo, tras la clasificación por edades, se esconde una oscura trama de juego sucio desde donde ejercen una durísima presión las grandes distribuidoras sobre producciones independientes. Por no mencionar que sigue siendo una herramienta de censura para controlar la moral del pueblo estadounidense. En el documental, esta película no será clasificada, se denuncia todo esto que menciono mediante los testimonios de directores que han sido silenciados a través de este medio. Se realizó en el año 2006 por Kirk Bidick. En él, su director le desafía un pulso a la MPA. Se trata de un trabajo de investigación que intentó descubrir quiénes eran las personas que se encontraban detrás de las clasificaciones, y qué intereses personales o profesionales tenían para tomar sus decisiones. Luego os cuento más. La primera pregunta que debemos de hacernos es, ¿de dónde viene la clasificación para adultos? Para rastrear su origen tenemos que irnos incluso antes de la Guerra Fría, en 1930, con el famoso Código Haze, que en un primer momento, bajo la excusa de proteger a la audiencia, se encargó de bloquear la entrada y la exhibición de cine europeo en suelo yankee, utilizando como argumento que su violencia y su libertinaje, europeos, claro, atentaban contra los valores del American Way of Life. Más tarde, al calor de la Guerra Fría, sirvió para lanzar una caza de brujas y manejar el contenido social que se volcaba en Hollywood. Hubo varios factores que derribaron el Código Haze. Ninguno fruto de la lucha. El Haze se abandonó en 1966, en la época del movimiento hippie, es decir, cuando la sociedad estaba con otra mentalidad que anhelaba otro cine. Sentimiento que había aprovechado la televisión, por cierto. El Código Haze regulaba las distribuciones públicas y la TV se ve en el ámbito privado, por lo que no tenía capacidad de acción sobre ese contenido. Las producciones televisivas, al no contar con restricciones, jugaban con ventaja creativa, y eso molestaba a las grandes distribuidoras que decidieron suprimirlo. Dos años después, en 1968, nace el sistema de calificaciones de la Motion Picture Association, como un organismo privado. ¿Qué significa eso? Que, por ley, no es obligatorio, o dicho de otra manera. Puedes lanzar tu trabajo sin ese sello. Bien, eso es bueno, pero tu producción no la pondrán en prácticamente ninguna sala. Una lástima. Y es que muchas cadenas de cines, las más importantes del país de hecho, te lo exigirán si quieres proyectar en sus salas. En el caso de que la peli no solicite el sello, será marcada como NR. Es decir, será igualmente clasificada, solo que sin clasificación. Vamos, que realmente no puedes huir de ese procedimiento. A priori, el objetivo del sistema de evaluación de la MPA es ayudar a guiar a los padres para que conozcan de antemano el contenido al que va a estar expuesto un menor. Aunque, a la hora de la verdad, hay mucha ideología de por medio. Para empezar, con la violencia tienen muchos menos escrúpulos que con los temas de carácter sexual. Al contrario de lo que ocurre en Europa. Una mutilación es visto como algo menos dañino que, yo que sé, ver un primer plano de una mujer gozando. Es decir, tiene un toque puritanista. Que, además, no está bien equilibrado. La clasificación es más dura cuando se trata de contenido LGTB o donde se ve, como he dicho, el placer femenino. ¿Y cómo funciona? La G es de audiencia general. Nada de cuerpo sin ropa, nada de froti-froti y nada de sustancias prohibidas. En cuanto a la violencia, vale hacerse un Tommy Jerry. Se permite siempre y cuando sea caricaturizada. En cuanto al lenguaje ofensivo, se consiente muy levemente. ¿Y eso qué significa? Que básicamente vale el especismo. Llamar a alguien burro o rata y poco más. PG significa que necesita guía parental. En España es el más 7, en México, Guatemala, Ecuador es categoría A, en Chile y Colombia es I, que imagino que será de infantil. En este caso se consiente algún que otro insulto y violencia moderada como una patada en el culo. También se permite desnudez tímida y asexualizada, como por ejemplo un culo furtivo. El siguiente paso hacia el cine perverso es conseguir que te marquen con un PG-13. Eso significa que hubo sexo, pero solo una vez, y que bajo ningún concepto se vio nada. Puedes decir follar o joder, pero no se te permite referencias del tipo vamos a coger o me gusta por detrás. La R es de restringido. Aquí encontraremos lenguaje ofensivo y cargado de insultos y faltas de respeto. Este cine tendrá conversaciones de sexo de manera directa. Solo apta para chavales de 16 o 17 acompañados de los padres, así que hay desnudos pero sin partes íntimas. También habrá escenas de cama pero con un número limitado de empujones, y que además serán en planos muy cerrados o demasiado lejanos. Y por supuesto en esta categoría entra la violencia explícita casi en cualquier contexto. El NC-17 es el equivalente al más 18 en España, y esta se la lleva siempre que aparezca cualquier acto sexual que no sea el misionero. Y esto es muy amplio. Por ejemplo, no se consiente que implique a más de dos personas, o que estén haciendo el perrito, con la boca, con el trasero, fetiches raros, furros, juguetes, ancianos... Todo lo que no salga en la Biblia es considerado una perversión y por lo tanto señalado. Tened en cuenta que en esta categoría no he mencionado nada sobre la violencia, y es que con eso no hay problema. Un dato, cuatro veces más películas recibieron la marca NC-17 por temas sexuales que por violencia. Hasta aquí todo es normal, o eso aparenta en la superficie. Tener un NC-17 te cierra muchísimos caminos y convertirá la difusión de tu obra en toda una odisea. El problema con esto es que muchas veces la decisión es... ¿cómo decirlo? ¿Muy subjetiva? Os podría poner el ejemplo de Boys Don't Cry. Este metraje recibió una reclamación de NC-17 por tres escenas. La primera es por un chico que está limpiándose de los flujos de su novia después de haber tenido un oral. La siguiente es por una escena de abuso y finalmente la última es el primer plano de la protagonista teniendo un orgasmo que los censores consideraron que era demasiado largo. Si repasamos los motivos, el problema latente en la mayoría de las escenas tiene que ver con el placer femenino. La directora de Boys Don't Cry, Kimberly Peirce, reflexionó en el docu sobre qué opina ella en las escenas en las que la llamaron la atención. La autora pone de manifiesto cómo se criminaliza las conductas que se salen de la norma heteropatriarcal, dejando el placer reservado a la esfera del hombre. Lo mismo ocurre con otras prácticas amorosas consideradas disfuncionales. Seguro que alguien se está preguntando cómo es el proceso de evaluación. Pues son los propios cineastas o su entorno quienes mandan a evaluar a la MPA la película, porque sin él, como dije antes, no te dejan ir a salas. Total, que un miembro del comité verá tu metraje y tomará notas de aquello que considere inapropiado. Pasados unos días recibirás una llamada con la calificación que recibe tu trabajo. Si te dicen que es G, PG o PG-13, respira tranquilo. Si es R o es NC-17, mal. Te dirán que es por algo sexual o por la violencia. Y aquí se inicia un proceso que resulta altamente arbitrario. Me explico. Según quién seas, te darán o no un tipo de indicaciones. O dicho de otra manera, en el proceso se darán favoritismos y un trato diferente dependiendo de para quién trabajes. Trey Parker, creador de South Park, ilustra su experiencia en el documental. Esta película no será clasificada. En 1997 estrena Orgazmo, una peli ultra independiente pagada por Troma que trata sobre un mormón que es contratado para realizar películas para adultos. Tras la evaluación, la MPA dictamina que su trabajo es NC-17. No dice que está mal con el metraje ni le da ningún tipo de indicación. Fue algo así como, esto no está bien, búscate la vida. Esta es una fórmula muy parecida al de la Inquisición Española, que te preguntaba por qué estabas ahí en vez de decirte los motivos de tu detención. Lo que se busca con esta estrategia es la autoinculpación del reo, esperando así encontrar motivos que desconocía la iglesia. Imaginaros, preguntan a Inquisidor, oye, ¿por qué estás aquí? Y tú comentas, ay, mira, lo siento, me fui con una doncella. Pero el tema es que te habían llamado ahí porque te había asaltado una misa. Uh, problemas. La MPA de otra manera aplica la misma estrategia porque buscan que el director se automutile, que se vuelva un poco loco y que empiece a cortar cachos de su metraje. Frente a eso está su experiencia con South Park. Con la serie animada fueron muy específicos, diciéndole las líneas exactas que estaban mal. ¿Cuál es la diferencia? Que en el segundo caso no estaba trabajando con una productora indie como Troma, sino con Comedy Central, que es más mainstream. También su difusión es más masiva y conviene controlar más férreamente el mensaje que se va a lanzar por televisión. Por otro lado, no se puede discutir la evaluación final. El artista no puede justificarse. Es una decisión unilateral por parte de los clasificadores que los obligan a comerse la categoría NC-17 o a recortar los segmentos. ¿Y quiénes son los encargados de afrontar tanta responsabilidad? Según la MPA, En teoría son padres de familia preocupados. Más en concreto, son gente interesada en lo que se retransmite, con hijos de 5 a 16 años. Sí, eso está muy bien, pero ¿y los nombres? La lista de calificadores no es pública. La MPA se escuda diciendo que son cargos de mucha responsabilidad y que por evitarlos la presión se mantienen en secreto. El problema con este argumento es que otros cargos públicos como jueces y funcionarios también tienen una gran responsabilidad y sí son públicos. De descubrir la identidad se encarga el documental Esta peli no será clasificada, que se encarga de contratar a una detective privada para descubrir la identidad de las personas que están detrás de todos los sellos que se ponen a las películas de Hollywood. Y ¡oh! ¡Sorpresa! Ese padre americano es un cuento que alguien inventó para justificar un sistema arbitrario. Resulta que quien se encarga de evaluarlas son todos menos una, personas que ya tienen una edad y con hijos que van a la universidad. Por lo que eso de padres preocupados por lo que ven sus hijos... Uff, yo qué sé, no sé, deberían preocuparse más por las fiestas en el campus. Y ¡oh! ¡Plot twist doble! Hay algo que tienen en común cada uno de ellos. Son ejecutivos de grandes corporaciones tipo Disney o son personas relacionadas con la industria. Es decir, están defendiendo unos intereses particulares. Sus salarios giran en torno a los 30.000 anuales en 2005 y eso era una pasta. Es decir, quien mueve los hilos son los grandes conglomerados de la industria del entretenimiento que están financiando a este tipo de personas. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué tanto interés en controlar el mecanismo de la clasificación de películas? Es sencillo, quieren evitar que les muerran el pastel. Aquí vale la pena detenerse un momento y reflexionar sobre lo que significa el cine independiente. Se le llama así porque es independiente de la forma de hacer cine de los grandes estudios. Se aleja de las limitaciones que podría poner un gran estudio. Busca la libertad para explorar y eso implica trabajar sin restricciones ni censura. Para Hollywood es una especie de competencia desleal, aparte de que genera un mercado donde las grandes corpos no son competitivas. Y ese sería el mercado under. La clasificación por edades sirve para poner el freno a la distribución de obras que pueden eclipsar a superproducciones y que están realizadas con cuatro duros. Y ahora que lo pienso nos dejamos una pregunta en el tintero que creo que terminará de ilustrar todo. ¿Quién es la MPA? Bueno, pues es una asociación que nació en 1922 para defender los intereses de los estudios cinematográficos y desde sus orígenes se usó como un mecanismo para controlar el contenido que se volcaba en la industria hollywoodiense. La MPA, bajo la apariencia de organización sin ánimo de lucro, se autoproclamó el rol de guardián de la moral del cine yankee. Y además ocurre algo, al ser privada y muy opaca da pie a que se aparate. Ah, y un huevito de pascua. El documental que me descubrió este caso, This Film Not Yet Rated, contiene una polémica más. En su realización se usó contenido de las películas que habían recibido una mala calificación para demostrar que con cierto contenido eran más puritanos que con otro. El problema con eso es que no tenía la licencia. Cuando la MPA se enteró que estaban haciéndoles una película, un abogado entró en contacto con Kirby Dick para recordarle que si pretendía estrenar así la obra, tendría problemas legales. La organización estaba usando los derechos de autor para bloquear el contenido. Para hacer frente a esa acusación contrató a un abogado y se escudó en el Fair Use, que permite el uso limitado de material protegido por derechos de autor para hacer reseñas o análisis. Gracias a ese derecho de cita es que pudo estrenar su obra con las comparaciones. Y gracias a su lucha yo puedo hacer mis vídeos así, sin salir en ellos y mostrándoos las imágenes, que creo que es más enriquecedor. En fin, que como os decía, esta situación pone de manifiesto cómo la industria cuando se ve arrinconada usa la carta de los derechos de autor para bloquear contenidos que no les interesa que se difundan. Es otra baza junto a las clasificaciones. Ambas son estrategias enfocadas a la censura, pero que se ejercen de una manera sutil, bajo una capa de legalidad y legitimidad. Y aquí viene un plot twist. ¿Recordáis al principio del vídeo que describí cómo funcionaba ese código de clasificación de películas? Pues se descubrirá en el documental que no existe ningún protocolo. No hay unas normas escritas, todo depende de la interpretación y sobre todo de quién sea la película. Eso explica que American Pie se lleve una clasificación de R y Team America, que es una animación con juguetes del creador de South Park, reciba el temido NC-17. Lo interesante de que no haya nada más que unas pautas es que sirve para autojustificarse. Al final lo que pasa con este, y con otros sistemas de clasificación como el que tiene implementado la Unión Europea para mostrar al consumidor cuán dañino es un producto, es que detrás de las apariencias y de la idea de que es por el bien de la comunidad, unos pocos aprovechan para usarlo como una herramienta para usar en su beneficio. Y es que al final los calificadores se comportan como censores, solo que sin el estigma de la palabra. Es como la neolengua de 1984, se redefinen los conceptos para camuflar conductas no aprobadas socialmente. Es una capa de pintura para no parecer tan anticuados, para que no parezca que aplican fórmulas autoritarias como la censura inventan estos mecanismos donde se sigue teniendo el control de la publicación, pero a través de las calificaciones por edad, desde lo moral, usando la excusa de que no es bueno para los niños. El problema con esto es que por querer proteger a los niños acaban infantilizando toda la sociedad. Y bueno, preparar este vídeo me ha hecho reflexionar sobre algo. Actualmente esta plataforma sigue los mismos estándares y las mismas fórmulas. Y es que los tiempos han cambiado y la dominación se ha sofisticado. Lo interesante de todo esto es la nueva vuelta de tuerca que se le ha dado a la censura. Ahora ya no se aplican complejas fórmulas que marcan la obra del artista. Simplemente se señala con el sello más 18 una película para que quien la distribuya sepa que no debe tocarla ni con un palo. Y como os decía, en YouTube ocurre algo similar. Cuando los creadores decimos algo que no gusta recibimos un discreto, este vídeo no se puede monetizar. En ocasiones me dice en qué minuto fue. Bueno, esto solo pasa cuando se trata de un tema de derechos de autor. Y en otras ocasiones no me dice nada para favorecer la autocensura que mencioné antes. Que un vídeo esté desmonetizado significa que menos anunciantes y a menos precio se interesan por poner su publicidad en el vídeo. Por lo que YouTube ganará menos dinero y eso significa que no le interesa mostrarlo porque es un negocio. Y daros cuenta de este detalle al igual que ocurre con la categoría NP-17 el castigo es limitar la distribución. Y bueno, tiene otra finalidad, que ese mensaje más incómodo pero en ocasiones necesario no llegue al espectador. La única diferencia es que la clasificación por edades es pública. Y cuando YouTube desmonetiza en el 90% de las ocasiones el usuario final no es consciente. Ah, y una última reflexión. ¿Tiene sentido que evaluemos el cine así cuando en la realidad las escenas de extrema crudeza inundan las pantallas? Porque el nivel de exposición al que está sometido toda la sociedad es salvaje. Y ya está, soy una cinta nasty, estás en un cajón olvidado y nos vemos en los vídeos. Ah, por cierto, ¿qué tal el nuevo animal totémico? ¿Os gusta? Ah, y un saludo a toda la gente del Patreon y sobre todo a la persona que me dijo que la mencionase en el próximo vídeo pero no me acuerdo de su nombre. Para él y para el resto, un saludo muy fuerte.